La compañía de la alcaldesa en su visita a la zona afectada y como bien ha dicho ella, lo urgente en estos momentos es la reposición de los servicios urbanos básicos. En eso estamos, quiero decir que una vez que se echa la valoración por parte de los técnicos municipales y de los técnicos que se incorporan a la Junta, habrá que programar las actuaciones de prioridades. Como bien ha dicho, la alcaldesa hay que hacer una gran urgente necesidad. Los accesos, el gran saneamiento son prioritarios y el primer contacto con el problema en estos momentos, todavía no hemos llegado a la zona afectada y vamos a ir dando pasos porque esto lógicamente requiere una intervención inmediata y una intervención sostenida hasta normalizar la situación.